Paridera a la vista, sí, sí, y en Valencia del Ventoso. Parece que no hay mes en el que alguien dé a luz en la finca de Vero. Y ahora es el turno de sus ovejas. Menos mal que son pocas. Ya lleváis tiempo sin ver a mis ovejitas, pero vamos, de la casa son, así que tienen que salir. No me gustan tanto como las cabras, he de confesarlo, pero bueno, también son bonitas de ver. Están gordas, preciosas ahora, así que os voy a enseñar los nuevos reguinos de la casa. A ver dónde están esos guapos. Mira, ha enganchado, ha enganchado en la teta. Por el momento tenemos dos machitos y una hembra. ¿Qué pasa? Yo hacía leche, o sea, queso con la leche de las cabras solamente. Pero es que el queso mezclado con leche de oveja, eso es una exquisitez. Que el día de mañana, si Dios quiere, yo hago la quesería, va a ser el queso estrella de mi casa. Esto es para que no perdamos la costumbre de que me veáis todos los días corriendo detrás de los bichitos, esto. Si algún día esa quesería llega, Dios quiera que sí, ya tengo hasta el nombre, se va a llamar la quesería de la rubia. Mis amigas dicen que ellas le pondrían el nombre que me tienen apuntado a su agenda, que es la rubia peligrosa. Pero va a ser demasiado llamativo, van a venir a comprarme más quesos de la cuenta. Que no lo iba a coger el avero, ¿eh? Pues raro es, porque estos bichos sartan como gamos. Este es macho. Mira, su borrequito más bonito. Tiene una semana y media, ¿eh? Mira el bicho arraco. La verdad es que son bonitos, a ver, he de decirlo. Lo que pasa es que los chivitos a mí me gustan más. Hay gente que es al revés, le gustan más a los borreguinos, pues son blancos, el pelito rizado. Pero a mí me gustan más los chivitos, que yo soy pa' cabra, yo iba pa' cabra. Venga, lo voy a soltar y ya verás cómo corre pa' la madre. Aquí la única que me hace a mí un poquito de caso es mi amiga Laportu. Esta es la única que se arrima un poco a mí, que por eso es mi favorita. Aparte porque es la que me regalaron a mí, ¿verdad, Gordí? Que por cierto, mira la barriguita que tiene ya. Todavía le falta para parir, pero es verdad que ya va echando barriga. Así que ya mismo empiezan a ubrear. Esa que veis ahí va a ser seguramente la siguiente en París. Tiene ya la barriga ancha, más caída, va a empezar a descolgar la ubre. A ver, ya si soy capaz de coger algunos otros. Nada, que no me quieren. Eso es lo que hay. Cría cuervos y te sacarán los ojos, se suele decir. Por eso me pasa a mí con las ovejas, que las he criado todas a biberón y mira, ni una me quiere. Un ejemplo, claro. Las cabras sí adoptan a borregos para darles de mamar, pero tú arrímale un chivo a una abeja, que ya verás lo que hace con él. De momento le pega el bocado, le pega la patada y no lo quiere. Hola, mis niñas, mira, vienen todas a buscarme. Total igual, ¿sabes? Luego dicen que las cabras representan al demonio. O bien el demonio es más bueno de lo que dicen o no es tan eso, porque yo me quedo desde luego con las cabras que no con las ovejas. Es más, tengo pendiente una cosa, y es todavía tatuarme la cabeza de una cabra. Lo que pasa es que tengo que buscar el adecuado. ¡Ay, madre, niña! Esto estamos aquí un ratito y empiezan todas. ¡Ay, madre! ¿No ves? Mira, estás chupando cámara. Casi igual de cariñosas que las ovejas, ¿eh, Vero? Sí, igualito, igualito que las ovejas. Ya os contaré si podemos presenciar algún parto de las ovejas, igual que en casa de Chabel y los Meiji. De momento me quedo aquí rodeada de mis animalitos preferidos, mis chivitas y mis machitos. ¡Perfecto, Vero! Hoy te dejamos muy bien acompañada de tus amigas. ¡A disfrutar de ellas!